La necesidad de tener en cada cama con terapia intensiva un jefe médico, alguien que conduzca esto y esta es una estructura piramidal con un jefe y cinco especialistas, especialistas en urgencias, en neumología, en la misma terapia intensiva, medicina interna, capacitados para la atención de pacientes en situación de emergencia y que desde luego llevan como pieza central el contar con el equipo de respiración. Las camas con médico general, ustedes saben, es para cubrir otra fase de la misma atención, pero no la grave. Las camas con enfermera especialista son las de mayor demanda y de mayor necesidad y desde luego también fueron atendidos y las camas con enfermera general. Aquí el marco general es recordarles que tenemos un déficit y esto lo teníamos desde el año pasado ya en estudio, en preparación y había ya recursos para sustentar, subsanar este déficit de 200 mil profesionales de la salud, esto desde luego tomando en cuenta solo médicos, médicos generales y especialistas, y 300 mil, alrededor de 300 mil enfermeras, que así fue como recibimos en un censo muy minucioso durante el año pasado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué avances tenemos? Y aquí está la columna por la izquierda por las instituciones, incluyendo las que ya conocen, con un total grande de 12 mil 715 como meta. Camas con jefe médico especialista, tenemos 8 mil 613, camas con médico general 9 mil 256 y con enfermeras, como pueden ver, cerca de 7 mil 500 y 8 mil 600 camas con enfermeras. Esto, desde luego, es lo que se tenía de inicio 3 mil 552, el primero de enero de 2020, y progresivamente al 5 de mayo hemos pasado de 3 mil 552 a 8 mil 113. ¡Suscríbete al canal!